¿Qué tal señores y señores? Bienvenidos nuevamente a las campañas del Duma, esta serie que a mí me está gustando muchísimo, espero que ustedes están bien Y ahora tenemos nuevos enemigos, estamos en plena línea de fuego directo, papá Estamos en pleno enfrentamiento aquí contra los bicharracos, con estos demonios de la ver, ¿no? ¡No, cabrón! ¡No, no, no! ¡Estos pegan feo! ¡Estos pegan feo! ¡Estos pegan feo! ¡Ay, esas arañas pegan feo! ¡Están peleando entre ellos! ¡Están peleando entre ellos! ¡Mira, mira, mira! ¡Están peleando entre ellos! ¡Están peleando entre ellos! Quiero la curita El problema es que estoy a nada de vida, ¿eh? Se están peleando entre ellos, los... Los chamacos ¡Ah, necesito encontrar algo de salud urgente! Vale, está ahí, está ahí, está ahí Son duros, son durísimos esas máquinas ahí Esta es una llave azul Ok, ok, ok Super escopeta ¡Ay, quisiera poder ver! Miren, que siguen peleando ahí abajo ¡Ha ganado este! ¡Le ha ganado! A la máquina ¡Uy, cura! Gracias ¡Mierda! ¡Otro, otro, otro, otro de estos! ¡Otro de estos! A ver si me puede disparar Vale, se pelearon Se pelearon nuevamente ¡Mira, mira, mira cómo se agarran! ¡Mira cómo se agarran! ¡Mira cómo se están matando ahí abajo! ¡No, lo tiraron matando al gordito! ¡Era mi pana! Bueno, el gordito ayudó por lo menos... Con su cometido Que es lo importante Vamos a hacer todo esto ¡Salud, salud, salud! Necesito mucha salud Por acá no se puede entrar Secretos por acá Capaz hay uno, ¿eh? Uno o dos secretitos por ahí No recuerdo si le he guardado la partida Así que si pierdo Capaz empecemos desde cero Vale, con cuidado Con cuidado ¡Mira! Con cuidado Con cuidado Pa' tu casa y a la cabecita Aquí también se mataron A la araña esta ¡Uy, llave azul! Buenísimo ¡Hijos de perra! ¡Déjeme en paz! ¡Calacas de mierda! ¡Calacas de mierda! ¡Calacas de mierda! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡Uno de vida! ¡26! Vale Por favor, por favor ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Ay! ¡Qué de a uno de vida, gente! ¡A uno de vida! ¡A uno de vida! Creo que hay una calaca más por ahí ¡96! ¡Venga! ¡100 de vida! Escucho, escucho, escucho bichos Escucho bichos Pero A ver, tengo la llave azul Quiero ver Por dónde tenemos que ir Ah, no pasa nada Yo pensaba que esta cosa azul Eh, pues Me mataba Entonces yo cosía como loco Y resulta Que puedes caminar tranquilo Sobre esta cosa azul No mames, güey No mames Yo como pendejo ahí Caminando rápido Para que no me queme O me pase algo Como me pasaba con la radiación Pues nada Venga Mochilita Mochila 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 Hay bichos por algún lado Que están gruñendo por ahí Mucho cuidado, gente Mucho cuidado, eh Hora de sacar la minigun, gente Hora de sacar la minigun Oh, mueran pendejos Mueran Asquerosos Oh, padecer bajo el poder de mi minigun, eh No llegará ni uno con vidas de acá No, son los cabrones que dejan calacas Son los cabrones que dejan calacas No pasa nada No pasa nada Soy inmune Soy inmune Hace toda la munición Pero lo valió la pena Por brutal masacre que acabo de hacer No, ahí ya no, ahí ya no Ahí es hora de la bazooka, eh Hora de la bazooka, hora de la bazooka, papá Hora de la putísima bazooka, loco Ay, cabrón Me acabo de suicidar, hermano Me acabo de suicidar Me acabo de suicidar Ay, madre mía Espero haber guardado la partida Cargar partida 14 Creo que es esto Sí, más bien Más bien, más bien Más bien lo tenía guardado Vale, hagámoslo rápido Hagámoslo rápido Mierda, la máquina Eh, no sé si voy a tener Las mismas suertes De que se vayan matando de nuevo Las máquinas estas, eh Vale, vale, vale Se están disparando Se están disparando Que vayan peleando entre ellas No hay problema Pum, escopetazo para ti Doble headshot Lo hacemos súper rápido Lo hacemos súper rápido Sin perder vida Sin perder vida Hay que activar el botón de ahí al fondo Vamos, 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 vamos Súper rápido Se están metiendo duro ahí abajo Pues es bueno Balas de bazooka No tenemos muchas Mierda En serio no me la creo Que voy a correr Directo a la bala, viejo Es que voy a correr Directo a la bala, loco Y estos otros pendejos Ni los había visto, eh Estoy a nada de vida Estoy a nada de vida Estoy a nada de vida Vale, por acá hay otra entrada Había dos entradas Tengo mucho miedo, gente Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho, pero mucho miedo No Vergas, ven, 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 vente pa'cá Vente pa'cá, vente pa'cá, bicho Vente pa'cá, bicho Del orto, cabrón Vale, se murió esa Vida Vida por acá Momento circular Momento circular Que se note la cintura Que se note el fuego de cintura Costó, eh Costó, 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 costó Caja de misiles Buenísimo lo que quería Lo que estaba buscando Hay más bichos por allá Vale Tengo un... Bueno, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Vamos a coger los... Escopetas Balas de escopeta Mierda Que no se me acerquen Momento de cintura Momento de cintura Que se note el movimiento de cintura Ese debe ser el lugar secreto Pero no sabemos cómo entrar ¿Cómo vamos con la...? Vamos a tope, eh Venga Veintitrés Más cajas de misiles Vamos con la minigun Ah, sí, claro Aquí están los tipos voladorcitos Los voladorcitos Los voladores hijos de su hermana ¡Cabrones! Los que me dejaron a uno de vida Hace rato, eh Ahora no son nada Más que basura Creo que no falta nada Creo que no falta nada No voy a dar más vueltas Necesitemos ir rápido Donde tenemos que ir Mierda, ¿cómo lo agarré esto en el anterior? Por ahí Buenísimo La escopetonga Llave azul para esto Y por acá Había El montonazo de bichos Estuvieron a recibir Todo el poder de mi minigun Voy a agarrar un poco más De munición Atopé, atopé Atopé con esto Mierda No me tengo que hacer vagar vida Porque si no La termino cagando, eh La termino cagando Ay, jamás pensé Que estos bichos tan pequeñitos Iban a ser lo que más me iba a joder En toda la vida, hermano Ay, hijos de puta Pero es que Aguantan ¿Cómo me dio? ¿Cómo me dio? Si le estoy dando bazooka A toda la cara Que de a cuatro Que de a cuatro Que de a cuatro Que de a cuatro Vale, que se peguen entre ellos Que se peguen entre ellos Que se peguen entre ellos Nosotros matamos al gordo Que es el más difícil de matar Y ellos se pueden matar Las veces que quieran, eh Ellos se pueden matar Las veces que quieran No, hay el gordo De las bazookas Dios mío No sé cómo esquivé esa Vamos Destrozado Sigo escuchando bichos De ver algo Que apagar por acá Ah, ustedes Pero eran los del anterior ¿No? Esquerosos hijos De su hermana Oh Voy a ver algo Voy a ver algo por acá Voy a ver algo por acá Vale, hay una puerta Hay una puerta Qué asco Qué asco, viejo Qué asco de mapa No se puede abrir la puerta Toca retornar Toca dar vuelta Toca regresar Toca regresar Toca regresar A ver algo por acá A ver si encontramos algo por acá Ahí está uno Lo vamos a matar Pum Creo que tenemos munición Por el otro lado Ah, son ustedes Los que están charlando Acá Vale Caja de balas Nos hace falta balas Eh, algo más nos olvidamos Creo que no No Puta madre Puta Vámonos con calma Por acá Lanza misiles Aquí hay bichos Llave azul Se abre nueva puerta Y posiblemente No, no Es lo mismo Llegamos a lo mismo Hay bichos acá adentro Hermano Hay bichos acá adentro Yo lo sé Y lo escucho Ya lo hemos activado Eso Alguna entrada secreta Por aquí tal vez Tal vez por acá Algo falta Algo falta Algo falta Tenemos llave azul Nada más Una llave azul Y hemos abierto Lo que teníamos que abrir Con la llave azul Este tendría que ser El único camino disponible Ah, aquí está Digamos Uno Se abre la puerta Para meter escopetas Acá Venga No ¿Qué pasó? Ay, estos cabrones Estos cabrones Con sus escopetitas De mierda Vale, hay un bicho Por ahí Vamos Muérete Por el amor No me hagas No me hagas gastar Mis balas Mira, aquí arriba Hay Nada Agua Triple headshots Voy por el otro lado Mira, mira, mira Sabía que Iba a aparecer Algún tipo de estos Por la retaguardia Siempre aparece Un mamá huevo En la parte de atrás No tengo mucha munición Vamos cambiando A la A la minigun No tengo No tengo munición ya Vale, ahora sí Tengo munición de escopeta Voy a hacer que salga al otro lado Uh, buenísimo Sobrealimentación ¿Sabes qué? Creo que aquí hay un secreto Creo que aquí arriba Hay un secreto Ay, cabrón Ay, hijo de puto ¿Vos de dónde saliste? Ay, ojón Ay, ojón Ay, ojón Ay, ojón Ay, ojón Bazuca 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 Ah Dios mío Quería regresar aquí Por la munición de escopeta Y me terminé Terminé llevando Un susto terrible Vamos por acá Adiós Uy, aquí hay mucha munición Muchísima munición Porque es el otro camino Vale, ambos lugares Nos llevaban al mismo lado Abrimos Puerta Puerta No Mierda Yo me voy, yo me voy, eh Yo me voy, yo me voy No, cabrón Qué feo Bajan estas huevadas Necesito medicina Urgentemente Medicina, medicina Medicina No hay medicina No hay medicina Ay, carajo Mierdas No hay medicina, gente Oh, salida Salida Dime que es la salida de verdad Y no de mentiras Hay que activar eso De alguna manera Hay que activar eso De alguna manera Ahí está Vámonos Ah Ah, gracias Dios Cómo le he sufrido esto Cómo le he sufrido El final Objetos Cien de cien Baja Cien de cien Secretos Ni uno Lástima 11 con 47 Lo que ha costado esta partida, gente Lo que ha costado esta partida Lo que ha costado esta pinche partida Pues nada Espero que les haya gustado Este episodio del Doom 64 Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan, gentecita Adiós Tutu